¿Qué es el Cerro Pencal? Creo que salió en un billete o algo, ¿no es cierto? Donde está marcado con gris la Patagonia y toda la parte cordillerana Y está marcado para entregársela a las empresas que exploten los minerales metalíferos y los hidrocarburos Es decir, yo entiendo que ese tipo de explotación se podría hacer Si hubiera elementos científicos para justificarlo en algunas áreas Pero no donde nacen nuestros ríos y nosotros somos agua Acuérdese, el agua y el aire son patrimonio de la humanidad Es decir, ya no podemos hablar de que es mío, yo hago lo que quiero o lo que no quiero Es patrimonio de la humanidad, es parte de la vida de la humanidad Entonces, si no lo cuidamos Y mire, lo va a revisar el fiscal Sabrá si intruye la causa o no la intruye ¿No es cierto? Aparentemente hay muchos compromisos con las empresas que van a explotar todo esto Entonces, si no hay una fuerte reacción popular en esto Todo esto se puede dormir Ahora, tiene que tomar conciencia la población de los riesgos que tiene Acá tenemos que hablar Hachal Sin irnos afuera del país Hachal, ¿qué pasó? Hachal es un desastre Allen, ¿qué pasó? Es un pueblo casi extinguido En Río Negro Madalena Donde chocaron dos barcos de petróleo de Shell ¿No es cierto? Y estropearon todas las playas ¿No es cierto? Y Se tasó en 10 millones de dólares los daños Allá hace mucho tiempo Que la empresa Shell no los pagó nunca Y no hubo recomposición ambiental de eso Entonces, los riesgos son impresionantes Y no hubo ¡Gracias!